Activista y productora, mamá, amiga íntima de Antonio Banderas y Penélope Cruz, y arquitecta del Puente de Sueños Americanos para cientos de actores y actrices que buscan ser reconocidos a hablar de Salma Hayek es Todo Esto y Más, queremos hacerle los honores y su faceta como actriz en la ya larga trayectoria de una de las más simpáticas del cine de nuestros tiempos. Trabajo, su actuación en Frida se ha dicho mucho sobre Frida Kahlo. Y existen muchos documentales, películas y libros sobre su vida, pero Salma le dio vida en uno de los mejores proyectos al respecto, que además fue un proyecto muy personal para ella, la actriz estaba decidida a contar la historia de la pintora y lo hizo de tal forma que, cuando el mundo la vio, recibió las mejores críticas e incluso le dieron una nominación al Oscar por su trabajo, y todo porque no intentó convertir a Frida en algo que no era, sino que contó su historia de forma realista. Desperado, esta fue la película que hizo despegar la carrera de Salma Hayek en Hollywood. La película fue dirigida por Robert Rodríguez, quien convirtió a la actriz en el personaje de Carolina, una mujer que se enamora de un mariachi que busca vengarse de un líder criminal. La película fue una especie de secuela para el mariachi, pero fue la primera vez en la que Salma apareció, y ahí empezó a conquistar al mundo. From Dusk Till Dawn, para muchos, Santanico Pandemonium es el personaje más famoso y querido de Salma Hayek. From Dusk Till Dawn fue dirigida también por Robert Rodríguez, también aparecen George Clooney, Juliette Lewis y Quinten Tarantino, y cuenta la historia de dos criminales que, mientras viajan con un rehén, buscan refugio en un pueblo solitario, que está habitado por vampiros hambrientos. Santanico es la bailarina de un club de vampiros y aparece en una escena icónica en la que baila. Eternos, el simple hecho de tener a una mujer latina de más de 50 años como heroína de Marvel ya es algo histórico. En Eternos, Salma da vida a Hack, quien es la madre de los Eternos, el personaje que explica dónde han estado todos estos años y que fue lo que los llevó a despertar. Salvajes, aquí, Salma se convierte en la villana, en una líder de cártel que tiene secuestrada a la novia de un hombre que la traicionó y le debe dinero, demostrando una gran crueldad, pero también humanidad, como parte de lo que está dispuesta a hacer con tal de mantener su poder. Beatriz Abdinner, Sundance en 2017, esta inofensiva cinta indie resulta de manera irónica la mejor actuación de Hayek en su carrera al estar alejada de los tres factores que normalmente suelen acompañarla, el cine o la cultura mexicana, Hollywood o su hermosa figura. Salma interpreta a una masajista holística que al quedar atrapada en una escena de uno de sus millonarios clientes, Desata un choque no sólo de clases sociales, sino de ideologías y comportamientos que desnudan la hipocresía y el salvajismo que muchas veces rige la personalidad americana. Mujer de muchas dotes, considerada por años y por muchos de los medios y audiencias como una de las mujeres más bellas del planeta.